6 de la mañana con 30 minutos, ya estamos de vuelta con la agenda internacional. Gonzalo, hay mucho que contar y acá tenemos desplegado una nota del país, porque el foco está puesto en esta tensión que hay entre Venezuela y Guyana, ya que Maduro ha movilizado al ejército y anuncia la anexión por ley del Ezequivo. Bueno, uno se preguntará qué significa esto, es un territorio en particular, en donde recordemos que hace un par de días hubo una consulta ciudadana, con una baja participación, eso sí, en donde finalmente se ha tomado la decisión de crear esta ley de Ezequivo para tener el control de ese terreno. Sí, acá está Guyana junto al territorio venezolano, y la verdad es que esto es parecido a la problemática de la demanda manítima de Bolivia. A los venezolanos siempre se les enseñó en el pasado que Guyana pertenecía al territorio venezolano. Bueno, siempre se mantuvo ahí en el consciente colectivo, pero ¿cuándo cobra fuerza de nuevo estas ganas de anexar Guyana? Cuando en el año 2015 la empresa ExxonMobil hace exploraciones petroleras y este territorio tiene un gran potencial, por lo tanto cobra nueva fuerza la intención de incorporar parte del territorio de Guyana a Venezuela. Pero no es poco, es ni más ni menos que dos tercios del territorio de Guyana. Maduro hace este referéndum con todas las críticas de siempre, en términos de participación, de confianza de esta consulta, donde supuestamente la inmensa mayoría de los venezolanos estarían de acuerdo con esta anexión, pero muchos lo leen como una movida, una jugada de Maduro para tener apoyo popular frente a las próximas elecciones internas que se vienen. La verdad es que, según algunos analistas, esto no es tan fácil. Guyana no está solo. Si Venezuela ejecuta esta anexión o la intención, saltaría Brasil y Estados Unidos en protección de Guyana, bueno, intereses también hay en temas de combustible. Económicos también. ¿Qué dijo también el gobierno de Guyana a raíz de todo esto? Dijeron que se van a mantener vigilantes. Esa fue la palabra luego de que se votara cierto en este referéndum el pasado domingo. Dicen que van a estar obviamente monitoreando a alto nivel. Y dicen, aunque no creemos que el presidente Nicolás Maduro ordene una invasión, puede hacer algo que sea impredecible. Estaremos atentos a lo que pasa ahí entre Venezuela y Guyana. Hay más información en meganoticias.cl.